Estamos en la parroquia, en el sector Ciudadano Presidente Nicolás Maduro, hermano Gobernador Primitivo Sedeño. Aquí nos encontramos cumpliendo su instrucción de la mano de nuestro hermano Francar Martínez, doctor político del municipio, el Partido Socialista Unión Venezuela y la JPSU, con todo nuestro equipo político parroquial, con nuestra comunidad trabajando, de la mano con nuestros jefes de comunidad, Andrea. Pues sí, aquí nos encontramos en nuestras unidades de los chastres Galapaguitos, ya montando el segundo transformador. Gracias, presidente, gracias, gobernador, gracias, diputado Francar Martínez, porque lo que nos hicieron lo estamos cumpliendo, porque el compromiso es contigo, Nicolás.